que está de espaldas al país. Estamos atravesando hoy una gran emergencia, una gran emergencia económica. Hace dos años, el ingreso de enero, el ingreso de enero del país fueron 3.500 millones de dólares. Este año, los ingresos de enero fueron 77 millones de dólares. ¿Quién puede tener duda de que estamos atravesando una gran emergencia económica? Y cuando una familia atraviesa una emergencia económica, la familia lo que hace es unirse. Unirse. Unirse sin mezquindad, sin cálculos pequeños. En vez de tener una oposición que se una a la familia venezolana y diga, deponemos nuestras aspiraciones personales,